Para la polémica por la fiesta en el hospital Santa Clara en medio del segundo pico de contagios en Bogotá, mientras que la alcaldesa Claudia López pidió la renuncia de la directora de la subred donde está ese centro médico. La funcionaria aseguró que esperará el debido proceso y se va a mantener en el cargo. Luego de dos meses que saliera a la luz pública este video y la solicitud de la alcaldesa Claudia López para que la gerente de la subred hospitalaria Centro Oriente presentara su carta de renuncia, la funcionaria salió al paso en un comunicado de dos párrafos donde asegura que una vez conoció estos hechos los puso en conocimiento de las autoridades competentes y abrió una investigación disciplinar interna en contra de los funcionarios que aparecen en la grabación. Teniendo en cuenta lo anterior me acojo al debido proceso al cual tengo derecho como funcionaria pública y ciudadana a la espera de los resultados que arrojen los entes de control estoy dispuesta a responder de manera clara y oportuna. Ante esta negativa el concejal Luis Carlos Leal del partido Alianza Verde interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación contra la gerente implicada en este escándalo. Pues nos hemos visto obligados el día de hoy a presentar ante la Procuraduría General de la Nación una denuncia pidiendo la inhabilidad y la destitución del actual gerente la doctora Claudia Ardina. Pues consideramos que la negativa que dio a la alcaldía y a la Secretaría de Salud de presentar su renuncia ante tantas denuncias definitivamente no es la salida. Aunque muchos han pedido la destitución de Ardila, el secretario de Salud Alejandro Gómez explicó por qué no se puede realizar ese proceso desde el distrito. Resulta que el cargo de gerente de empresa social del Estado no es un cargo de libre nombramiento y remoción es un cargo de periodo, es un cargo que fue nombrado por esta administración el año inmediatamente anterior en una expresión de voluntad de esta administración y en una expresión de confianza con las cuatro personas que se nombraron. Pero es un cargo de periodo y puede durar hasta cuatro años. Durante esta semana se ha dado a conocer además un video revelado recientemente por el concejal Andrés Forero donde se escucha a la funcionaria pedir que no saliera a la luz pública la fiesta dentro de las instalaciones del centro médico. Asimismo, varios médicos y trabajadores del hospital han denunciado acoso por parte de la funcionaria por este escándalo.